¿Qué tal entrenadores? Empiezan las incursiones de Rayquaza Hola entrenadores, soy Sonoroman, soy youtuber de confianza de Pokémon GO y estamos, como pueden ver, por aquí con este huevo que está acostado haciendo breakdance esperando que den inicio las incursiones legendarias de Rayquaza en su primer hora legendaria que tiene por aquí ven 11 gimnasios que posiblemente vayamos a hacer como unos 10 o 15 a ver cuántos alcanzamos en ese rango vamos a estar y estamos esperando a que llegue la banda ahí acaba de llegar sordeadamente el buen Alex y ahorita esperamos a que llegue más gente y le damos como saben, aquí está este que es el gimnasio de estanques que es el compase de incursión X a ver si tenemos suerte y nos sale una invitación para un deoxys por acá y bueno, si se fijan, le quedan 12 minutitos y empezamos las incursiones, nada más que llegue la más racita y ahí van llegando por lo que veo, entonces a darle bien duro bueno pues estamos en los 10 segundos y antes de que empiece, ya llegó aquí la racita y vamos a comprar nuestra cajita con 17 pases y no te pases, ya quedocas y ahí está vamos a ver, ya abrieron entramos el primero, hacemos el grupo y nos vamos de aquí a unos cuantos más ¿quieren jalar si lo tomamos primero o qué? si güey, porque se traba bueno, vamos a ver si lo podemos tumbar aquí está el buen panza sabe que es la primera vez que aparece en un video Alex Deco y este güey que siempre salen todos soy el único que siempre está segunda ya ves y se me trae efectivamente ves, te digo güey, no nos podemos mover hay que salir y volver a entrar porque tiene ese box la única para movernos es que seamos un buen y no poner ningún poke con dos ataques ¿ya cuándo entré ya? no, ya lo montamos güey es más salte ni te mereces el recuerdo va a salirme Shiny porque se me trabó van a ver amigos vas a salirte Shiny porque no hiciste nada apenas entré bueno, ya cayó el primero y vamos a ver ese Shiny ahí está 21.43 bueno, vámonos subiendo nada de Shiny bueno, ya ahí nos vemos el que sigue ¿estás para adelante o voy adelante? vamos atrás bueno, ya a ver y... ¡ah! maybe later ah, bueno, por acá no fue Shiny, no fue Shiny el que sigue, el que sigue y llegamos a la segunda incursión ya cambié el equipo porque como saben si traes un poke que trae dos ataques como que se atrofia el juego y algo raro pasa así que pues hay que un Jinx al inicio que creo no va a servir de nada porque no es la que tengo topada pero vamos a ver qué tal nos va en la segunda incursión empezamos el cuarto el cuarto oscuro ya cambié el equipo porque estaba empezando con una Jinx que ni estaba buena ni aguantaba nada ni aguantaba nada entonces aquí le estamos dando al cuarto rico a saber si era y se le Shiny los primeros tres no fueron le está pegando con una Blitz y el Gui le puso hiperrayo lo juro no, no le puse equipo se me trago se me trago se me trago entonces ese no se me trago el cuarto ya, ya cayó ya cayó se recuperó al final amigos se recuperó al final y va a ser Shiny van a ver 21, 28 ah, perro 21, 28 le salió Loki a Panza contigo empezó ahí el quinto a ver si en el quinto sale a el Mario no le ha salido a Maculek tampoco ni a Pancita ni a Alex que van adelante y el mío se vuelve a trabar otra vez ¿sí? ahí está ya y es el que trae Poder Anciano Poder Anciano 21, 47 y el séptimo ahora sí vamos a ver séptimo día este es el bueno van a ver que este es el bueno lo puedo sentir lo puedo sentir que este es el bueno rapazita rapazita cae el séptimo y vamos a ver si sale de buenos IVs 21, 60 no y será Shiny no, no fue Shiny ya no salió Shiny a ver muestra la cámara en el octavo nada más han salido han salido tres Shinies a una persona le salieron dos seguidos y el bueno supernario le salió el primero que ahorita va a ser un intercambio ah, no, no es cierto ahorita no lo volveremos a ver hasta el otro mes jajajaja vamos a barco el sí estuvo bien para acordar estuvo retador este compadre y sí y salió de 21, 50 y vamos a ver no, no fue Shiny por favor este no fue Shiny así está con panza supernario que le salió su Shiny Alex no sé ay, el Mario se está allá es un pedo o algo así sí jajajaja 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 ahora sí empieza la décima infusión de Rayquaza y ahí está aquí son dos gimnasios uno pedido el otro por eso nos bajamos así que vamos a ver qué tan rápido puede caer este canijo y estirar las piernas también que es el buen pancito y echarse un burrón jajajaja una, dos, tres una, dos, tres no, espera te falta panza bueno, ya una, dos, tres no 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 estamos en el dociavo ya llevo seis Shinies ahora me faltan cinco Lucky Friends porque tengo un Lucky Friend con Don Panza tienes que sacar pero no le ha salido su Shiny tienes que sacar un Shiny más entonces y empieza el dociavo y ahí vamos con el artículo y luego gracias desde este lado estamos en el dociavo y si ahí viene podemos seguir es el más rápido y más fácil estamos ya tumbando a este rey cuasi y ya llegamos al siguiente gimnasio así que si sale bueno Shiny se quede y si no chau chau este ya no entonces si no sale bueno si no, este ya bye para ver si hacemos grasa no, fue Shiny venga, se pudo y 21.67 ¡Uy, el huevo! ¡El 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 huevo! le salía Shiny a panza ¡Hombre! ¡Se armó la machaca! ¡Ahí va! ¿Este es el qué? Treceavo, creo no sé, güey ya perdí la cuenta no sé, güey ya el objetivo de este pedo, güey era mi sexto y el primero de panza, güey y el mío los dos se lograron y el mío ¡No tú qué guíe! oye chato, güey si consigamos otro se va a hacer los dos y el trece vamos a ver si alcanzamos a hacer este y otro si se fijan le quedan dos minutos a ver si alcanzamos de puro, puro a la medianoche le hago pancita ¡Cáete! le quedan dos minutos a ver si alcanzamos acaba de caer en abierto en abierto sí, en abierto 21.71 ingas no nada no, no fue 21.33 me voy le quedan 45 segundos si entramos si entramos ¿alguien le habrá no, el público es público sí, sí, sí sí, público no te metes en pedos ya me metí no alcanzo, güey no, m***** yo tampoco no, m***** estamos en el último vamos a ver hay un batillo, güey adentro en el último segundo en el último segundo alcanzamos en el último segundo alcanzamos ahí estamos en los últimos segundos alcanzamos el último rey de Rayquaza estamos haciendo el último Rayquaza como vieron llegamos en el último segundo estas son las cosas intensas que suceden y a uno le emocionan y dicen Pokémon es mi vida es mi amor es todo por él vivo prueba por nosotros y empezamos la última incursión de Rayquaza en la hora legendaria de Rayquaza la primera de varias que va a haber creo que alcanzamos como 14 o 15 en pisa y corre entonces está poniendo esto bastante bueno esperemos que salga un shiny salieron por aquí varios amistades con suerte y muchas otras cosas más así que díganme en los comentarios cuántos hicieron ustedes y no sé si hay alguien igual de intenso que nosotros por acá cayó el último Rayquaza vamos a ver si es bueno a ver si sale el shiny o algo vamos a cambiar la cámara una dos tres oh si en el último este casi no se ve pero son dos shiny bueno entrenadores terminamos la hora legendaria y como pueden ver este Rayquaza en el último segundo nos salió salieron 7 entre todos los que hicimos hicimos casi 14 incursiones aproximadamente y bueno el maris tiene como pueden ver por ahí ya su sexto a mi me faltan vamos a ver por aquí tenemos si creo que tres cuatro tenemos cuatro Rayquaza shiny nos faltan dos para tener nuestros seis y buscar obviamente seis amistades con suerte ahí está la luz que no estaba entonces entrenadores pásenla muy bien suscríbanse al canal y gracias al buen Alex que se rifó como chofer con la manejada ahí está el buen Alex por ahí espero que se vea entonces bueno nos estaremos viendo en otro videito de Pokémon GO suscríbanse al canal manita arriba y compartan este video y díganme como les fue su era legendaria suerte en la próxima y hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!